Música Cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la república que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Millones de argentinos lloran con desconsuelo la pérdida de una joven de 33 años que ha promovido la justicia a favor de los pobres y la esperanza entre aquellos que carecían de futuro. Generó amores y odios tan encendidos que se reinterpretará su figura constantemente convirtiéndola en un mito cuya presencia sigue viva. Una mujer que cumplió en vida uno de sus mayores deseos entrar en la historia. Música Cinco años atrás, en un caluroso junio de 1947, Eva Duarte de Perón realiza un viaje oficial a España en el marco de una gira europea denominada la Gira del Arcoiris. Las experiencias vividas lo convierten en un viaje iniciático, hasta el punto que podría decirse que llega a España como Eva Duarte de Perón y regresa a Argentina convertida en Evita, la Evita que ha de pasar a la historia. Pero, ¿quién era Eva Duarte antes de este viaje? Su historia se inicia en Los Toldos, un pequeño pueblo del interior de Argentina, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, marcado por la pobreza y la falta de identidad. Eva María es una niña soñadora, pero dotada con gran determinación para conseguir sus propósitos. Al ser la hija no reconocida de un terrateniente, su infancia es una serie constante de humillaciones fruto de la maldad y la hipocresía social. Será algo recurrente a lo largo de su vida e incluso tras su muerte. La historia de Eva María hasta llegar a convertirse en la Evita inmortal es una historia de humillaciones y de la lucha por superarlas. Evita nace en una casita de Los Toldos, donde hay varios hermanos y este padre al que ella ve de vez en cuando, que es el gran señor, hasta que el padre, es una historia clásica, abandona a la madre y Evita queda con sus hermanos y esta madre que se desespera por sacarlas adelante, una mujer, Doña Juana, de una enorme vitalidad y de una gran fuerza, que cose día y noche, cose con su máquina de coser. La humillación primera entonces fue el día en el que muere el padre y Doña Juana, que era una mujer fuerte, Evita tenía de quien salir, se viste de luto, viste a todos sus hijos de luto, y va la pequeña comitiva de los ilegítimos al velorio del señor terrateniente y en la puerta no los dejan entrar. En ese momento Evita era la última, la más chiquita, iba detrás de la comitiva, tenía siete años y allí comprendió todo. Allí comprendió que para salir adelante iba a tener que apretar mucho los dientes. Toda la vida de Evita fue un inventarse a sí misma, tratar de salir de los toldos y después de Junín, otro pueblo donde fueron a vivir. Ella miraba las revistas ilustradas, las revistas de moda, que tienen un papel sedoso y se reconocía sobre todo en Norma Schiller, que era la actriz del momento, y deseaba ser Norma Schiller, deseaba no ser ella. Toda su vida fue un intento por no ser ella. Y bueno, a los 15 años se va del pueblo sin nada, sin haber hecho otra cosa como actriz que decir el verso en la escuela y llega, aparentemente gracias a un tanguero que la ayuda, llega a Buenos Aires y comienza su vida de pobre estrellita o aspirante estrellita que vive en pensiones. Y en la radio sí, en la radio logró hacerse ya un nombre, Eva Duarte, y es por eso que Perón se fija en ella, se fija en esta actriz que tiene ya un nombre en la radio y la utiliza evidentemente para un programa en el que ella dice Maravillas de Perón. Tiene lugar este encuentro en el que probablemente hubo algo similar al cariño, pero en el que hubo un malentendido de base. Ella creyó ver en Perón al padre que no tuvo, el padre de poder, y Perón creyó que ella era una página blanca en la que él podía inscribirlo todo, de modo que los dos pensaron poder utilizarse. Ahora tenía un nombre, se llamaba Perón, se había casado con Perón. Sin embargo, su afán de legalidad la lleva paradójicamente a cambiar en el registro su nombre de Eva María por María Eva, Junín en lugar de los toldos, y su fecha de nacimiento de 1919 a 1922. No para quitarse años, sino porque al nacer en 1922 seguía siendo hija ilegítima, pero no adulterina, ya que en esta fecha la esposa legal de su padre había fallecido. También Perón figura como soltero cuando en realidad era viudo. Es una constante en evita construir su identidad a la medida de sus objetivos. Llega para ella en 1947 la invitación a España, la invitación a Europa, lo cual significa para ella el espaldarazo absoluto, porque para todo argentino que puede darse ese lujo, existir significa viajar a Europa. Es siempre el regreso a las fuentes, hay dos elementos necesarios a la mujer de clase media, uno es volverse rubia, Evita ya era rubia, ya se había teñido para una película, y la segunda era ir a Europa. Pero ¿de qué manera? A causa de sus simpatías por la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, España se encuentra aislada del mundo. Las Naciones Unidas determinan el retiro de todos sus embajadores y excluyen a España del plan Marshall. El presidente argentino, Juan Perón, que admira a Franco por ser un decidido anticomunista, rompe el aislamiento al vender trigo a una España hambrienta. Franco, agradecido, invita a Perón a visitar España. Sin embargo, por consejo de sus ministros, es Eva la que viaja en su lugar. Así Perón no queda vinculado a un régimen fascista y a la vez no desaira a Franco. Una inmensa multitud se congrega para esperar a la ilustre viajera. Ha acudido allí su excelencia el jefe del Estado generalísimo Franco que pasa revista a la compañía que le rinde honores. A pesar de que Franco hubiera preferido la visita del presidente Perón, tuvo que resignarse con la visita de la primera dama. Le ofreció una recepción fastuosa y convocó a millones de españoles para un grandioso agasajo coral. En un aterrizaje perfecto, el avión rueda sobre la pista principal de la aeródroma. Se agitan los pañuelos en el aire. Son imagen exacta de la palpitación con que laten todos los corazones. Arden los pítores a Perón y a Franco. Doña María Eva Duarte recibe el primer saludo del pueblo de Madrid y la bienvenida que le da el jefe del Estado acompañado de su esposo. Se efectúa a continuación la presentación a las personalidades oficiales. La primera dama argentina no oculta su intensa emoción. La salida del aeropuerto se hace también entre constantes manifestaciones de entusiasmo. La comitiva emprende su marcha hacia la ciudad escoltada por el clamor popular. En la plaza de Oriente se concentran miles de almas para rendir a la Argentina en la persona de Doña María Eva su homenaje fervoroso. El amplio espacio de la monumental plaza se llena por completo. Gentes de todas las clases sociales continúan afluyendo a las proximidades del recinto y extendiéndose por los alrededores. En el interior del palacio y en un acto solemnísimo se ratifica la firme amistad que existe entre la Argentina y España. El acto culminante de la visita se plasma en la entrega de la más alta condecoración española en aquellos tiempos la Cruz de Isabel la Católica que la propia Eva había solicitado. Eva fue recibida siempre como la protagonista de un espectáculo teatral en el que ella se desenvolvía como una auténtica estrella operística. Representaba el apoyo de Argentina a una España incomprendida por el resto del mundo. Doña María Eva recibe de manos del Generalísimo las insignias de la Gran Cruz de Isabel la Católica que le ha sido concedida. La muchedumbre que ha seguido el desarrollo de la ceremonia por medio de los altavoces de Radio Nacional reclama la presencia de Franco y de la esposa del presidente Perón que salen al balcón central de Palacio. La reina Isabel cuya Cruz signa mi pecho y me abruma sobre el corazón vela por el mundo que alumbraron sus maternales entrañas dice la ilustre embajadora. Todo el inmenso espacio de la plaza jardines y calles afuentes apenas pueden albergar a la impresionante concentración que tremola pañuelos agita banderas españolas y argentinas y prorumpen vítores entusiastas. Madrigón os devuelvo en el estrecho abrazo de mi pueblo trabajador que me dio para vosotros os participo de su tornura desbordante por España y os confundo en mi corazón de mi corazón. El pueblo español que hoy os aclama dijo Franco os da la bienvenida al viejo solar hispano la distancia material que un día pudo separar a nuestros pueblos hoy ha desaparecido ante los progresos de la civilización. España estima en todo su valor la prueba de afecto que entraña la visita de doña María Eva Duarte y como afirmó el generalísimo se felicita de que pueda apreciar el amor y simpatía que nuestra nación despierta la figura del ilustre presidente de la República Argentina el primer país que se negó airadamente a secundar la conjura internacional contra nuestra patria. Eva queda desde el momento en que llega muy impresionada con el pueblo español es como el otro lado de la moneda este fastidio este rechazo que le provocaban los francos sucede todo lo contrario con la gente con el pueblo español los llama los descamisados a los españoles a los obreros de España esta relación con Franco no solo se expresa en visitas fuera de protocolo intempestivas a fábricas y el contacto con la gente más humilde y con el pueblo español directamente en las calles y todo eso sino que en algunas situaciones en recepciones en reuniones en galas a las que asiste Eva invitada por Franco se producen algunos diálogos como muy ríspidos y muy provocativos de parte de ella en el momento de irse de España desde Barcelona Eva le dice por ejemplo cuando quiera reunir tanta gente avíseme desde el primer momento la relación de Eva con los Franco no es tan cordial como debiera Perón había elogiado la figura del general y excitado la imaginación romántica de Eva que se sintió decepcionada ante la realidad con la primera dama Carmen Polo la relación no funciona bien desde el principio son personalidades antagónicas y la vitalidad espontaneidad y belleza de Eva contrastan con la imagen sosa y sombría de Carmen se entabla un duelo y el vestuario y los sombreros son las armas con una sonrisa forzada Carmen soporta por exigencia de Franco a la intrusa a quien los españoles para mayor agravio comparativo adoran sin reservas como en todas partes la población aburense tributa a la ilustre viajera el más cariñoso recibimiento la acompañan al recorrido la esposa del jefe del estado doña Carmen Polo de Franco a pesar de estar casada con un general Eva sentía ni una adversión hacia los militares en Argentina los consideraba la mano ejecutora de los oligarcas a los que tanto odiaba por su parte los militares españoles se encontraban por primera vez con una mujer de sus características pasándoles revista Evita pidió que se dieran honores de jefe de estado y además con algunas peculiaridades como poner una cama de matrimonio en el avión que unos cazas la escoltaran desde que el aparato en que venía ella entrara en el espacio aéreo español a Franco no podía extrañarle mucho porque lo había hecho con su propia mujer es decir Carmen Polo tenía honores de jefe de estado en marcha nacional arma presentada por lo tanto si Evita lo exigía por un lado como él lo había hecho para su mujer tampoco le preocupaba mucho y segundo bueno pues había que complacer a un régimen del cual prácticamente dependía la alimentación española Evita era una persona muy altanera era capaz de hacer desplantes estaba acostumbrada a mandar viniendo desde abajo lo cual siempre es complicado y Franco ante esto lo aceptó Franco tiene esa capacidad bivalente es un hombre muy autoritario pero cuando lo necesita es capaz de darle la vuelta a la situación y con Evita hizo lo mismo Evita tuvo unas actitudes ciertas actitudes de chuguería y Franco se aceptó a Franco y hacía gracia Franco era un tímido y un tímido ante una señora de estas características no dice nada pero ríe intensamente y es más obsequioso a Carmen Pueblo no porque Carmen Pueblo era diferente Carmen Pueblo era una señora muy íspida siempre fue una señorita de Pueblo tenía una sonrisa un poco de momia egipcia y evidentemente tenía dificultades ante la competencia que Evita representaba mientras en Argentina la mayor parte del ejército es peronista pero no todo en España todo el ejército es franquista porque ha sido convenientemente depurado por Baguerra Civil y las depuraciones posteriores por lo tanto Dios adquiere para los militares unas características de protector de Franco que incluso se pone en las monedas o sea Franco tiene unas características teológicas y es admirado y adorado por el ejército como un como un gran general como un gran político como un gran hombre como un ser excepcional como un personaje puesto por Dios gracias al cual se ha ganado una guerra considerable frente al comunismo cosa que no ha sido capaz de hacer nadie los militares en Evita no ven una persona de los simpatía ni ella tampoco ven los militares de todas maneras se aguantan recíprocamente y no hay gestos encontrados de unos y otros hay un chiste que cuenta la gente para expresar esta situación el franquismo al no tener al no permitir más oposición que cada de los chistes es quizá quizá seguro el régimen político más generador de humor político que ha tenido nunca España contaban pues que Evita tenía puesto por Franco un viejo general que le ayudaba y le acompañaba en los viajes hacía de guía y entonces en Sevilla cuando salían de una visita alguien del público mirando a Evita que era una señora tan aparatosa gritó puta y Evita naturalmente se irritó y el general inmediatamente entró para carga no se preocupe señora no se preocupe yo le he jubilado más de 10 años y todavía me la van general Evita no le estuvo nunca miedo a los militares mientras muchos otros hombres incluidos sindicalistas digamos se sentían presionados por el enorme poder de los militares Evita no Evita los insultaba si podía oligarcas les decía y sostenía que ellos eran el baluarte donde se defendía lo que ella llamaba la oligarquía Evita fue muy en eso fue muy terminante no tenía porque eso es lo que es difícil de explicar tal vez para alguien que no conoció y vivió esos momentos Evita era muy como podría decirle muy drástica con los adversarios de Perón ella no quería nada ni les pedía nada ni 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 dialogaba con ellos La prensa española se vuelca a encubrir una gira maratoniana que durará 20 días recorrerá España de punta a punta con una vigarrada agenda que reúne multitud de galas actos folclóricos visitas protocolarias ofrendas a vírgenes y visitas a fábricas En la plaza del generalísimo se ha preparado en su honor una gran fiesta folclórica que contempla desde el balcón del ayuntamiento Sobre la arena de la plaza de toros de Madrid luce el escudo con los colores de la Argentina y España desde el palco de honor la esposa del general Perón acompañada por su excelencia al jefe del estado doña Carmen Poro de Franco e hija contesta a la resonante ovación con que es recibida por el público entre vivas incesantes a los dos países fraternos en el palco presidencial no se le regatean los aplausos el diestro que ha brindado a la primera dama argentina corresponde con su salud cuando la invitan a España Evita comienza a desarrollar todo un discurso de nostalgia por la madre patria porque era vasca por Duarte su padre biológico y por su madre Ibarguren es decir por tres de sus costados era vasca de origen vasco la llegada de esa mujer enérgica desenfadada que descubría sus pantorrillas y sus hombros al vestir y se teñía el pelo de rubio supuso un fuerte contraste con la imagen de la mujer española de posguerra en el año 47 cuando Eva Perón visita España podemos decir que nos encontramos dos Españas completamente distintas por una parte está la España urbana que es la España que realmente visita ella que son las grandes ciudades industriales o comerciales y por otra parte está la inmensa mayoría de la población es población campesina está en el campo no tienen radio no tienen televisión el cine a lo mejor lo tienen cada 15 días y a esta gente le llegó la imagen de Evita a partir de El Nodo que era el noticiario cinematográfico donde con cierto retraso llegaba a los pueblos las noticias de ámbito nacional realmente hay que pensar que para la mujer del campo Evita resultaba tan lejana como podía ser una actriz de Hollywood una cosa absolutamente lejana para la mujer urbana sin embargo que ya había vivido o tenía recuerdos de la época de la república cuando fue mucho más libre pues Evita era sencillamente lo que a ella le hubiese gustado ser de no estar en esa circunstancia de una España deprimida de posguerra donde había que darle la vuelta a los trajes porque no había dinero para comprar trajes había mujeres que de tela de colchón se tenían que hacer un vestido copiando de patrones a lo mejor venidos de París pero se hacían un vestido con tela de colchón y luego lo teñían con plantas o con tintes que se usaban mucho entonces en España es decir una situación de absoluta miseria donde todavía para comer hay cartillas de racionamiento y dentro de esa miseria llega Evita que llega como una especie de flash espléndido de glamour que viene a traer un poco lo que sería la imagen el desideratum de la mujer española si hubiese vivido en una época mejor y más próspera de hecho muchas muchas niñas que nacieron entonces se llaman Evita precisamente por Eva Perón una importante casa de modas de Barcelona presenta las nuevas invenciones de la elegancia femenina que nada tienen que envidiar a las mejores extranjeras así este chaquetón de terciopelo negro de amplias mangas la modelo se toca con un casquete adornado con plumas y sabe sonreír que también es importante en 1947 creaciones tan sofisticadas como estas de Pertegaz estaban al alcance de pocos Evita siempre concedió gran importancia a su imagen de sus carencias juveniles había pasado a los grandes modistos del momento y su etapa como actriz le aportaba la capacidad de saber lucir el vestuario de un modo peculiar Evita había convertido las pieles y las joyas en una paradójica mezcla de escudo y de estandarte ante la pobreza para Evita era muy importante su imagen cuando ella tenía siete o ocho años una noche en los toldos Evita con su camisón almidonado se puso unos moños muy lindos en dos trenzas y cuando todos se iban a dormir entra Chicha que era Herminda a la habitación y le dice a Evita Cholita como la llamaban le dice Cholita ¿qué estás haciendo? ¿te vestiste de fiesta? y ella dice no, es que esta noche en la radio van a pasar el concierto de Brailoski Chicha arreglate que tenemos que ir y en realidad eran dos niñas muy pequeñas en un pueblito en el medio del campo pero ella tenía esa capacidad de soñar y luego la Eva Duarte y la Eva Perón que conocemos con las galas primero de modistos argentinos y luego a partir de su viaje a Europa de modistos europeos aquí en la Argentina luciéndolas en lugares que a veces para muchos de la oposición eran irreverentes por ejemplo el Colón en un primero de mayo en una fiesta del trabajador lleno de obreros de los gremios colmado con conciertos populares y Evita con un vestido de Dior pero eso era ella Evita era una mujer que se vestía con las mejores joyas las mejores pieles y ella decía que lo hacía porque su pueblo se lo pedía porque a la gente le gustaba verla como una reina quizás esto puede sonar difícil de entender para cierta mentalidad pequeño burguesa digamos pero efectivamente las clases populares querían que ella esté vestida mejor que ninguna esta idea de que sea la mejor vestida la que provoque la envidia de las mujeres de la clase alta ella dice que era como una burla a esos sectores lo que ella hacía por supuesto que le debían gustar esas cosas pero también había algo de irreverencia de yo lo tengo y ustedes no cuando siempre fue al revés cuando ellos siempre enrostraron lo que ellos tenían y el resto del pueblo no y eso contrariamente a lo que puede suponer una persona de pensamiento clásicamente de izquierda o algo por el estilo muy por el contrario de irritar a los sectores populares los ponía muy contentos y los hacía muy felices que evita Sevista como una reina precisamente esta irreverencia habitual en Eva irrita a Carmen Polo que no soporta los constantes retrasos de la invitada y sus fallos de protocolo pronto Carmen Polo delega el acompañamiento de Eva e intenta alejar a Franco de las visitas oficiales organizadas para la primera dama argentina a raíz de esta visita Carmen Polo decide no invitar a nadie más como huésped en el palacio del pardo incluso se dice que viajó a Barcelona para despedir a la invitada y comprobar personalmente que se había ido para no volver quizá las frases punzantes que lanzó Evita en más de una ocasión en su presencia contribuyeron al deterioro de la relación el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial la esposa del general Perón acompañada por doña Carmen Polo de Franco inicia su visita como en todos los lugares españoles que recorre es recibida con las máximas muestras de cariño y simpatía otro de los momentos así de tensión verbal entre Eva y Franco se da cuando ella visita el Escorial el palacio estaba cerrado y lo habían abierto únicamente para que ella lo viera la noche antes Franco y Carmen Polo le habían dicho usted se va a emocionar con el palacio va a llorar de la emoción cuando esté allí Eva recorre el Escorial y no solo no se emociona sino que dice ¿y por qué no hacen de este lugar un hogar para niños pobres? he visto tantos por las calles otra de las frases así con bastante violencia se la dice Eva a Carmen Polo marcando las diferencias diciendo bueno mi marido es presidente porque lo votaron y el suyo no Eva tiene un recuerdo de Franco que es como el que redondea el fastidio que le producía describe a Franco como un hombre bajo barrigón y dice me hace acordar a Caturla el hombre que vendía los pollos en mi ciudad Junín en grandes cestas son portadoras de los vestidos peculiares de cada provincia española que serán entregados a doña Eva Duarte de Perón las representaciones van ataviadas a la usanza típica la imagen que el régimen ofrece a Eva de la mujer española resulta un cliché totalmente estereotipado muy lejos de lo que la primera dama argentina preconiza representan dos mundos diametralmente opuestos mientras ella defiende el voto femenino en España no existe ni el masculino la mujer debe estar en casa al cuidado del marido y de la familia es una mujer digamos muy tradicional y ese es el tipo de mujer que se refleja en los medios de comunicación por supuesto la mujer debe ser agradable y ser atractiva para el marido pero hay que tener en cuenta que la moda entonces en estos años la moda en España se rige no por los modistos sino por los obispos los obispos aunque parezca una exageración es cierto en los boletines episcopales dicen por donde tiene que ir el largo de la falda que la mujer debe llevar manga una mujer honesta obviamente y entonces pues esa es la imagen que se refleja de la española doña María Eva que asiste a la solemne fiesta religiosa en un momento de hondo fervor visiblemente emocionada ha llegado hasta el trono de la hispanidad ha besado la imagen y ha hecho ofrenda a la santísima virgen de los pendientes que lleva puestos la virgen luce el manto misionero por primera vez bordado en oro con el escudo de la provincia y las banderas argentina y española la ilustre dama siente en el templo la conmovedora grandeza del ambiente aureolado por el resplandor de la fe la primera dama argentina reza ante la imagen a cuya protección se encomiendan todos los creyentes sevillanos doña María Eva ha hecho un donativo de 100.000 pesetas como ayuda a las obras de construcción de la nueva capilla la iglesia la iglesia tenía una gran importancia obviamente en España no en vano hablamos de esta época como el nacionalcatolicismo la iglesia ha recuperado grandes parcelas de poder dentro del gobierno y hay que someterse de algún modo a ella la mujer española como casi en la época romana estaba sometida a la autoridad del padre y cuando se casaba pasaba a estar sometida a la autoridad del esposo por ejemplo una mujer española no podía sacarse pasaporte sin permiso del marido no podía ejercer ningún tipo de derecho es decir comprar algo o vender algo que tuviera que necesariamente pasar por un notario una notaría eso tenía que hacerlo con permiso escrito del marido para abrirse una cuenta corriente en un banco también necesitaba el permiso del marido o sea la mujer española estaba perfectamente anulada durante su estancia Evita defiende los derechos de una mujer en concreto Juana Doña una comunista cuyo marido fue fusilado al acabar la guerra civil y que participa en la colocación de un artefacto explosivo en la embajada argentina como protesta por las declaraciones del nuevo embajador que opina que España es un oasis de paz la policía detiene a Juana Doña junto a otros 21 compañeros todos son inmediatamente condenados a muerte yo tenía ocho años cuando detuvieron a mi madre y la condenaron a muerte hacíamos algunas gestiones ya para intentar salvarla cuando nos dijeron que a través de una carta que debíamos escribir podría una señora que era Eva Perón podría quizás salvarla entonces esa carta que empezaba así recuerdo más o menos señora Eva Perón han fusilado a mi padre y ahora me van a fusilar a mi madre etcétera etcétera la carta había que hacerla llegar lo antes posible a Eva Perón para que Eva Perón pudiera interceder ante Franco para salvar la vida de mi madre para que la conmutaran la pena de muerte el proceso ese siguió es que una tía mía la hermana de mi madre llamada Valia que trabajaba en el teatro y que era una preciosidad a los 22 años un actor argentino llamado José Biondi se enamoró perdidamente de ella este actor argentino trabajaba en una compañía en Madrid cuya directora era familiar directa de Eva Perón entonces él concibió la idea de escribir la carta la carta la redactó este actor y ayudada de mi tía Valia y entonces yo la escribí de mi puño y letra sucedió en tres días escribir la carta entregar la carta a la familiar de Eva esta a su vez entregárselo a Eva y Eva ante Franco pues pedir el indulto de mi madre que se concedió inmediatamente entonces a los tres días se la comunicó ya por el juez militar que su pena estaba conmutada y que la quedaban 30 años de reclusión mayor al mismo tiempo que la comunicaban este hecho la comunicaron que sus 20 camaradas de expediente iban a ser fusilados ese mismo día quiere decirse que si no hubiera habido esta intervención urgente de Eva y de todo este movimiento mi madre pues también hubiera sido fusilada ese mismo día mi madre fue liberada a los 16 años en el año 63 ella siguió su vida de lucha aún en la clandestinidad porque aún vivía Franco naturalmente hasta el 75 militando en el Partido Comunista era miembro activo era miembro del Comité Central hasta que murió en el año 2003 yo creo que Juana Doña mi madre ha sido y sigue siendo para mucha gente un referente en la lucha antifranquista y en la lucha por la igualdad de la mujer en lo que respecta a mí naturalmente guardo un agradecimiento profundo a Eva Perón por el hecho de haber salvado a mi madre porque naturalmente me regaló 60 años más de vida de vida con mi madre mi madre y yo fuimos madre e hijo fuimos camaradas pues todos militamos juntos y fuimos amigos y este hecho durante 60 años lo agradeceré toda la vida a Eva con el Oropel el despliegue de medios y el fervor de las masas Franco ha logrado llamar la atención del mundo occidental que le aislaba nadie mejor que Eva Perón para conectar con el pueblo y los españoles agradecen el soplo de aire fresco que la presencia de Eva significa en la política gris y opresiva del momento hasta los americanos reconocen a su pesar el éxito de la gira Evita viaja a España sus adversarios que los tenía dentro del propio peronismo porque esta es la verdad pensaban que iba a ser una suerte de fracaso porque y bueno porque tenía que alternar en su viaje en España con las clases altas con Franco con la nobleza tal vez española y todos se preguntaban ¿sabrá estar Evita a la altura de las circunstancias? y la verdad que nos deslumbró a todos porque fue portadora de un carisma tan especial que le valió que se juntaran no sé si dicen un millón pero pueden haber sido fácilmente 500 mil personas en la plaza en una plaza donde ella este les habló y donde puso de relieve sus convicciones Franco y su familia nunca fueron demasiado afectos a Perón y al peronismo les chocaba este militar y les chocaba el discurso de Evita porque el discurso de Evita hoy podría ser inscrito en los discursos revolucionarios porque Evita en el fondo lo que quería era un trastocamiento del régimen del régimen de castas que virtualmente dominaba en el mundo no solo en la Argentina entonces caía difícil esta mujercita joven de 27 años poseedora de una mágica capacidad de dirigirse a la gente que hablaba de la igualdad de los derechos que hablaba de las mujeres que hablaba de la necesidad de satisfacer las necesidades de los pobres y esto bueno para yo creo que para lo que podemos llamar la oligarquía franquista no le caía bien para suplir la carencia de experiencia política y protocolar de Eva el gobierno argentino había armado una reducida comitiva de apoyo Lilian Lagomarsino esposa del presidente de la Cámara de Diputados y relación personal de Eva había sido prácticamente obligada a acompañarla al expresar el propio Perón si usted no va Eva no querrá ir fue la consejera traductora y el mayor apoyo moral que tuvo Eva en la gira nos vamos a Europa bueno yo me quedé fría porque nos vamos a Europa yo ya había decidido le digo ay señora yo no voy a poder ir a Europa como Lilian va a venir va a ser una cosa preciosa España nos invita lo vamos a pasar regio son 15 días Lilian había sufrido mucho durante el viaje en la etapa española por ejemplo había pasado noches enteras durmiendo en una silla al lado de la cama de Eva por los miedos que Eva tenía miedo de que hubiera alguien debajo de la cama por ejemplo o ponía muebles contra la puerta pensando que alguien podía entrar a la habitación por la noche Liliancita ay Lilian venga no me dejes sola ella con una expresión muy humilde que me dio mucha lástima mucha lástima me dijo sabe Lilian tengo miedo todo este sufrimiento de Lilian tuvo un mal final a partir de la llegada a Buenos Aires la relación se enfría se distancia prácticamente dejan de verse y empieza una suerte de caída en picada para Lilian y su familia su esposo iba a dejar de ser presidente de la Cámara de Diputados su hermano iba a dejar de ser ministro de Industrias y ella misma perdería el contacto con Eva que había sido muy estrecho antes y durante el viaje Evita no tenía muchos amigos el padre Benítez fue la persona que la acompañó hasta el final era difícil para Evita tener amigas mujeres pero el padre Benítez la había comprendido a fondo y comprendía lo que era la verdadera entraña revolucionaria de esta mujer capaz de ir hasta el final el padre Benítez le impidió le prohibió maquillarse los ojos con lo cual tenemos para siempre esta cara radiante y radiante de inocencia porque en Evita había un candor que se sobreponía a todas las otras los otros defectos y que los tenía y graves pero era una apasionada era una cándida era una mujer frontal y este brillo aparece gracias a la falta de sombra en los ojos Perón llevaba dentro de sí el fracaso al no ser un revolucionario social de veras Evita todo al revés llevaba dentro de sí el triunfo porque era revolucionaria de veras Benítez terminó muy peleado con Perón considerando que la relación de Perón con Evita tenía elementos siniestros el miembro más díscolo de la comitiva era el hermano de Eva Juan Duarte famoso por sus líos de faldas y autor de algún que otro escándalo durante la visita a España Juan Duarte el hermano de Eva era secretario privado de Perón y fue el que tuvo el destino más trágico de todos los miembros de la comitiva después de la muerte de Eva nueve meses después Juan aparece muerto en su departamento en una situación de suicidio por lo menos confuso las pericias indican que se había cambiado de posición el cadáver que supuestamente se había matado con una pistola cuya bala no era la que tenía alojada en la cabeza se había falsificado una carta en fin es una muerte misteriosa la de Juan que se explica sobre todo en la pérdida de protección después de la muerte de Eva la visita finaliza y Eva se despide con palabras emocionadas quiero agradecerles desde lo más hondo de mi corazón todas las muestras de cariño que me han dado que no son para mí sino para vuestros hermanos los descamisados argentinos dejo parte de mi corazón en España lo dejo para vosotros obreros madrileños trabajadores de Cataluña del país todo lo dejo a vosotros además de España la gira tiene dos hitos fundamentales la visita al papa Pío XII en el Vaticano y la recepción en el palacio de Buckingham con la reina de Inglaterra ambos eran estratégicos para el gobierno argentino y además satisfacían la ambición personal de Eva pero ninguno de los dos salió como estaba previsto a pesar de los esfuerzos del padre Benítez unas damas de la oligarquía argentina enviaron un dosier malicioso al papa aquello terminó con las esperanzas de Eva de recibir el marquesado pontificio por el que suspiraba por otra parte cuando Eva se entera que la reina de Inglaterra la recibirá pero de forma no oficial entra en cólera y cancela la visita en Roma la recibieron muy bien pero el padre Benítez era el que había manejado el padre Benítez era su confesor un personaje extraordinario muy anarquista y con un fondo de rabia contra la jerarquía eclesiástica muy fuerte y que decía que Evita era revolucionaria pero no bueno el padre Benítez fue a Roma a tratar de arreglar esta entrevista de Evita con el papa Evita en el Vaticano la llamaban la Magdalena Argentina con una sonrisita fue difícil que la entrevista tuviera lugar realmente Europa necesitaba el trigo y la carne pero Evita salió sin el título de marquesa pontificia y esa fue una absurda humillación para ella porque realmente no necesitaba hacerlo sobre el viaje a Suiza se ha especulado mucho ante la posibilidad de que sirviera para afianzar una red de escape de nazis a la Argentina también con el oro nazi depositado en cajas de seguridad algunas de las cuales estarían a nombre de Eva Perón he tratado de hacer un trabajo muy riguroso como historiador y no hay ninguna documentación que pruebe que Evita en Madrid o en Suiza o en Roma se haya metido en el tema de escape de nazis a la Argentina ahora es interesante que justamente son tres lugares que ella visita y que esos son los tres centros del escape nazi yo creo que no hay ninguna duda de que Evita estaba al tanto de que estaban escapándose nazis a la Argentina de hecho ella se reunió con nazis conocidos como Otto Skorseni en la Argentina con Perón ella estuvo presente en muchas reuniones de Perón con nazis en la Argentina Evita no simpatizaba tanto con los nazis y fallistas que rondaban alrededor de Perón por ejemplo Evita tiene una secretaria que era judía y uno de estos colaboracionistas un criminal de guerra francés lo encaró a Perón y le pidió a Perón que Evita tenía que echar a esta secretaria judía y de hecho fueron a pedirle a Evita que lo hiciera y ella se negó rotundamente lo que sí sabemos es que a través de Suiza llegó una gran cantidad de oro del gobierno Ustalla de Ante Pavelich en Croacia del terrible gobierno de los terribles criminales Ustalla y ese oro sí pasó a través de Suiza y de Roma y llegó hasta la Argentina ahora la presencia de Evita en Suiza tuvo algo que ver con esto yo no encontré nada que lo indique pero lo sorprendente es que el mismo Perón estaba convencido de que esto era así pues yo he entrevistado a antiguos peronistas cercanos a Perón y ellos me contaron que Perón estaba tan convencido de que Evita había abierto cajas de seguridad en Suiza que mandó emisarios suyos a Suiza después de la muerte de Evita para ver si encontraban estas famosas cajas de seguridad tanto Perón como Evita estaban convencidos que iba a haber en el 48 o 49 en el año 48 o el año 49 una tercera guerra mundial esta vez entre la Unión Soviética y Estados Unidos y ellos estaban convencidos que estos nazis que estaban trayendo a la Argentina iban a jugar un papel importante en esa tercera guerra mundial entre el comunismo y el capitalismo entonces Perón estaba importando una mano de obra especializada en la guerra contra el comunismo que era lo que a él le interesaba y en ese momento de hecho Washington y Londres y Roma y Buenos Aires llegan a un acuerdo secreto que está totalmente documentado de a dónde vamos a mandar a todos los criminales Ustasha croata los criminales belgas los criminales franceses algunos criminales alemanes que estuvieron trabajando para la inteligencia del Vaticano para la inteligencia americana o la inteligencia inglesa y es ahí en ese momento que Perón levanta la mano y dice yo lo estoy dispuesto a recibirlos y atrás de todo esto atrás de todo este escape por supuesto está la sombra del que se convierte en el nuevo enemigo que es el comunismo porque hay que tener en cuenta que para el Vaticano el peor enemigo siempre fue el comunismo y no el nazismo el Vaticano no es que simpatizaba con los nazis pero consideraba que el comunismo era el peor peligro Eva se convirtió en Evita en parte debido a la toma de conciencia de su poder personal exaltado a causa de la recepción faraónica y desproporcionada que tuvo en España Franco había invertido en este evento para hacerse visible en el mundo como un bastión contra el comunismo frente al cual Occidente estaba dispuesto a perdonar e incluso apreciar algunas reminiscencias fascistas a su regreso a Argentina Evita es recibida con grandes muestras de afecto emocionada y estimulada por su recién descubierto poder quiere ponerlo en práctica con la misma urgencia con la que aborda todo en su vida lo primero será acelerar el proceso de ratificación del voto femenino otro de los grandes logros de Evita es el haber exaltado digamos así el valor de la mujer y el rol de la mujer en la sociedad hasta Evita las mujeres tenían un rol pasivo estaban condenadas a trabajar en la cocina a prepararle la comida al marido a cuidar a los hijos pero ninguna de ellas había manifestado deseos ni vocación de trabajar en política Evita dio 180 grados de vuelta a esta posición de la mujer mujeres de mi patria recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria aquí está hermanas mías resumida en la letra apretada de pocos artículos una historia larga de luchas tropiezos y esperanzas las mujeres te asesinan y esperanzas para hoy en día triunfaremos hijos de la brindaremos brindaremos abretaremos y también abretaremos y abretaremos nos esperanzas y cobertaría en la letra la vida nos esperanzas por la vida capitana Se acabó el rol inferior de la mujer. La mujer tiene que ser colocada en un plano de absoluta igualdad y equidad que el hombre. Claro, eso provocaba conmociones muy profundas en la sociedad. No estaban acostumbrados los argentinos, sobre todo los hombres, que en aquel entonces veíamos cómo las mujeres ocupaban los cargos y los hombres quedaban afuera. Cambiar la mentalidad de los argentinos en favor de la mujer fue un hecho revolucionario. Y Evita lo hizo y no necesitó de una revolución sangrienta para hacerlo. Lo hizo con la persuasión que transmitían sus palabras. Evita era una formidable oradora. Evita te hacía poner la piel de gallina con sus discursos. Siempre improvisados, pero siempre de una gran pasión. Esta es la pasión de Evita. Esto es lo que algún día va a haber que explicarle al mundo. Eva se preocupó principalmente por los más débiles entre los humildes, los ancianos y los niños. Los únicos privilegiados en Argentina han de ser los niños, decía. Y lo ponía en práctica repartiendo juguetes personalmente. En la ciudad infantil, la obra incomparable de la Fundación Eva Perón, se procede también a un reparto de juguetes a los pequeños que concurren a la misma. El reparto se realiza respetando escrupulosamente el pedido efectuado por los niños. La dicha llega a todos. Hay una bandada de niños que corren entre gritos alegres. En julio de 1948, se crea la Fundación Eva Perón, con objeto de desarrollar una amplia tarea de asistencia social. Se construyen hospitales, escuelas, colonias infantiles y hogares para madres solteras. Como es habitual en Evita, todo es desproporcionado y perentorio. Pero ella sentía la necesidad urgente del pobre y la injusticia en el reparto de bienestar. Evita vuelve de su viaje con una decisión absoluta. Vuelve perfecta, perfectamente vestida, con una apariencia que ya se convertirá en la apariencia de Evita, el canotier, el rodete, el trajecito estricto con el cuellito de terciopelo negro. Y es así como cada día de su vida va a encontrarse con el pueblo. En la subsecretaría de trabajo. Llega a las 7 de la mañana con una gotita del perfume Femme de Rojas, perfecta, y se encuentra con centenares de miserables. El lugar huele, hay chicos con mocos, ella los besa, besa mujeres con sífiles en la boca. Se entrega, pone su cuerpo sobre ese escritorio, además de firmar infinidad de cheques. Yo no soy de familia feronista, o sea que no partí de una admiración. Y llegué a la admiración a partir de estas escenas en las que viene una viejita sin dientes a pedirle un colchón. Y Evita la mira, la trata de usted, porque a los pobres los trataba con cortesía y a los poderosos los tuteaba y les decía malas palabras. Evita le pregunta si tiene cama. No, no tengo cama, póngale una cama. Pero, ¿y cuántos son en la casa? Seis. Si tienen seis camas, no. Entonces, dele seis camas, pero le entran en la casa, no. No, no, vivimos en una pieza, entonces denle una casa. Y para terminar, señora, usted va a estar más bonita para gustarle a su marido si se pone los dientes. Póngale una cita con el dentista. Y lo último, que para mí era alucinante, porque mostraba una memoria de pobre. Señora, ¿tiene la plata para el colectivo, para el autobús de vuelta? Esta es una pregunta extraordinaria que no se le ocurriría nunca a nadie que se hubiera quedado a pie en medio de la noche sin dinero para el autobús. Y ella mostraba con esa pregunta lo que acabo de llamar una memoria de pobre. Casi todos nos olvidamos de las dificultades pasadas una vez que salimos adelante y que tenemos tantas joyas. Ella no se olvidaba. Ella decía, el rico cuando piensa en los pobres, piensa en pobre. Yo quiero pensar en rico. A su regreso, no solo la actitud y el compromiso político y social de Eva evolucionan, también su imagen. Progresivamente, va vistiendo con más sobriedad. Luce menos joyas y se concreta el famoso rodete de su peinado de ejecutiva que pasará a la historia. Era diferente de lo que llevaban las mujeres en aquel tiempo. Hasta el extremo de que, por ejemplo, en España yo era prendida de peluquería cuando ella hizo el gir por España. Y mujeres españolas que me decían, yo quiero un peinado como el de Vaperón. Vemos un cambio en los peinados de Vaperón. Pueden ser más como de actriz en ciertos años. Y después, en su gira por Europa, los peinados son también espectaculares. Pero van cambiando poco a poco. Vamos viendo más, se va cambiando hacia un rodete que a veces puede ser de trenza o a veces de pelo de puntas recogidas. Y al iniciarse la enfermedad le hizo llevar a que los peinados eran ya más recogidos, más simplificados, con una simple trenza por detrás, fácil de aplicar. Y ella en aquella época estaba tan metida en su trabajo que no lleva peinados espectaculares. Lleva peinados tirantes, simplificados, simples de realizar en dos minutos. Pienso que Vaperón fue una mujer que supo crear su imagen. Tenía una intuición tremenda y un sentido de imagen impresionante, espectacular. Primero, excipionismo, porque ella era actriz, posteriormente más elegancia, posteriormente simplificación. El carácter de Vita también cambió. La exigencia y la urgencia marcaron progresivamente su camino trazado por la voluntad de entrega a los pobres. Roncalli, el futuro papa Juan XXIII, ya le había dicho en París que despreciara la burocracia y que se consagrara a su tarea sin límites. Solo con su familia no cambió. Eva siempre mantuvo una fuerte relación afectiva con su familia, especialmente con su madre. Con ello se mostraba tal como era, sin reservas. Juana Ibarguren, la madre de Vita, era una mujer increíble. Yo llegué a conocerla. Ella falleció cuando yo era pequeña, pero bueno, vivíamos en la misma casa. Y tenía un amor inconmensurable por esa hija, que era la más pequeña, la más consentida. Y al mismo tiempo la benjamina de la familia, ¿no? Siempre contaban que Vita en la familia, más allá de que todos tenían conciencia que era la mujer más grande e importante de la Argentina y que era la más grande de toda la familia, sin duda. También al mismo tiempo estaba esta cuestión de la hermana menor, la hija más chica, la que se le permitían ciertas rebeldías como venir a Buenos Aires a los 15 años para probar suerte en la radio, que no se le permitió a las mayores. Eran mujeres muy luchadoras, de mucho carácter. Era un tiempo donde todo se definía entre blanco y negro, no había grises. No eran mujeres tibias, eran apasionadas. Vita no era portadora de una doctrina ni de una ideología. Ella, yo he dicho alguna vez que he escrito sobre Vita, fue una predestinada, es decir, ¿cómo es posible que una joven de 27 años sin tener experiencia en la vida política de repente irrumpen la historia argentina y se adueña virtualmente de ella durante tanto tiempo? Yo creo que el secreto de Vita o el misterio de Vita es que Vita concibió de que estaba predestinada a cumplir un rol y lo aceptó sin vacilaciones, inclusive ofreciendo su propia vida. Era una mujer de látigo. Yo tengo algunas anécdotas con ella. Un día yo había hecho un nombramiento, yo era ministro en aquel entonces, de un militar retirado a quien lo había designado en un alto cargo en mi ministerio. Entonces me llamó toda enojada, furiosa, y me dice, dígame una cosa, ¿cómo se le ocurre a usted nombrar a un milico, como decíamos entonces, nada menos que en el cargo que usted le está proponiendo? ¿No sabe que son todos traidores? ¿No sabe que está conspirando contra Perón? ¿Cómo usted comete la torpeza de elegir a un militar para este cargo tan importante? Señora, le digo, este militar es un asesor de Perón, yo creo que... ¿Qué asesor de Perón ni que nada? Son todos traidores, están esperando el momento para derribarlo a Perón. Y usted no los tiene que acercar a su gestión. ¿Por qué? Porque les va a dar una oportunidad y a los enemigos no le tenemos que dar ni siquiera la posibilidad de una oportunidad de rectificarse. Y entonces, bueno, fue muy tensa esa reunión. Yo me volví a mi casa, me acuerdo que era el día 24 de junio, faltaba un mes para que ella falleciese. Me fui a mi casa, muy compungido, porque Evita había estado muy dura conmigo. Entonces suena el teléfono y mi madre corre presurosa al teléfono y me dice, Antonio, te llamo Evita por teléfono. Yo dije, ¿a qué otra macana debo haber metido? ¿Qué es lo que me va a decir ahora? Y entonces Evita me dice, llorando, me dice, ay, Antonio, dice, discúlpeme, perdóneme que no he estado bien con usted, porque usted no se merece las cosas que le dije. Pero lo que pasa es que a Perón hay que amarlo hasta sus últimas consecuencias. Y yo soy capaz por ese amor de ir caminando, de ir de rodillas caminando hasta la Virgen de Luján para pedir por Perón, por los argentinos y por mi pobre salud, que ya no da más. Bueno, fue una escena muy dramática, la guardo entre mis recuerdos políticos. Y bueno, a los pocos días, esto fue el 24 de junio, ella murió el 26 de julio. A mediados de 1950, Evita se siente mal. Una supuesta apendicitis revela males mayores. Pensando que la querían apartar del poder, Eva se niega a hacerse unos análisis que quizá pudiera haberla salvado. Pero de poco le hubiera servido porque Perón, muy presionado por la oligarquía y los militares, no deja que Eva se presente a la vicepresidencia pese al clamor popular y la presión de la CGT. La renuncia supone uno de los momentos más dramáticos en la vida de Evita. Es el final de sus aspiraciones y de su ascendiente sobre Perón. En el año 50, Evita había logrado juntar el mayor poder, que probablemente se ha juntado nunca en la Argentina. Todos los ministros, salvo los ministros militares, respondían a Evita, y el pueblo entero le respondía. Y entonces surge el tema de la reelección de Perón y de quién va a ser el vicepresidente. Ella sueña con ser vicepresidenta. Todas sus expresiones de idolatría con respecto a Perón, que era el sol, el sol lo decía en público, pero en privado decía, sí, es el sol, pero si te acercas mucho te quema. Todas estas expresiones ocultaban algo completamente lícito para una mujer de hoy, la ambición personal. Quería tener un nombramiento, no había tenido apellido de padre verdadero. En ese momento ya Perón se había dado cuenta de que Verita no había sido una página en blanco sobre la que se podía escribir todo. Más tarde él dijo que Evita había sido su sombra. En los últimos años de vida de Evita resultó muy claro que el sol era ella, que el brillo era ella. Y eso a Perón le achinaba los ojitos, ¿no? Se sonreía con esa sonrisa que encendía en su cara como con luz eléctrica, pero los ojos se le volvían dos rayitas de celos frente al aullido de la muchedumbre que ovacionaba a Evita más que a él. Y en ese momento tuvo lugar esta enorme millancén, esta puesta en escena en la avenida 9 de Julio, porque la Plaza de Mayo era demasiado chiquita para las dos millones de personas que estaban ahí pidiéndole a Evita que aceptara la vicepresidencia. Evita estaba en el balcón con Perón y los ministros y es una escena desgarradora. Ella se levanta de la cama, pesa 38 kilos y está por decir que sí. Y la multitud le ruega que diga que sí. Y ella con una voz desgarrada dice no me obliguen a decir lo que no quiero decir, en realidad era lo que no puedo decir. Y en ese momento Perón la tira del brazo, esto yo lo supe por un ministro que estaba en ese balcón y le dice, Evita, hasta aquí llegamos, basta. Compañero, como dijo el general Perón, yo haré lo que digan y puedo. Y Evita fue glorificada por su renunciamiento. Se nombró un día del renunciamiento. Ella había renunciado a la vicepresidencia porque las mujeres renuncian, porque ella vivió diciendo que solo era una humilde mujer y cómo una humilde mujer iba a aceptar un cargo semejante. Se la glorificó por perpetuar el tradicional masoquismo femenino. Compañero, en la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. Declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Cuando Perón ganó la reelección, en parte gracias al voto femenino, en parte gracias al voto de las mujeres, que en forma no masiva, porque había mujeres antiperonistas y cómo, pero en forma amplia se debía a Evita, ese día Evita decidió salir de su cama y acompañar a Perón en el auto descubierto y es una escena estremecedora porque ella no se podía sentar en la cama. Se hizo construir un armazón de yeso y las malas lenguas dicen que también un armazón de yeso para el brazo porque no se podía mover, pero durante todo el largo trayecto en el automóvil descubierto ella iba atada con esta armazón y cubierta con un tapado de piel que ocultaba esta especie de yeso. Dicen las malas lenguas que también tenían yesado el brazo porque no dejó de saludar un solo minuto y era un gesto a la vez duro, pero un gesto de un desconsuelo infinito. Era la despedida del pueblo y a la vez supongo que de una felicidad infinita porque el pueblo, el que había amado tanto, estaba allí diciéndole adiós. La cuestión de por qué Eva, que era una persona que era controladora y tenía un conocimiento muy minucioso de todo lo que pasaba con ella y en su entorno, tuvo un desconocimiento de la enfermedad prácticamente hasta el final de su vida, yo creo que responde a dos causas fundamentales. Primero, a una personal, es decir, Eva quería seguir viviendo. Y esto es indiscutible y por supuesto se aferró a la esperanza que daba un diagnóstico distinto del de cáncer. Y el segundo punto es que en aquella época era altamente infrecuente que un médico a su paciente le dijera la verdad cuando lo que sufrió era un cáncer. El testimonio que nosotros tenemos es muy directo de cómo Evita se entera de su enfermedad. Lo narra en forma minuciosa el padre Hernán Benítez, que fue el confesor de Evita. Y él narra que en aquellos días ya casi finales de su enfermedad, en los cuales a Evita le trataban de organizar algún tipo de entrevistas para que se entretuviera y para que tuviera aún la esperanza de que podía curarse, decía, le armaban visitas de alguna de las personas necesitadas de sus descamisados a los cuales ella atendía para satisfacer algún pedido. Y entonces llega una vez una señora y la señora habla con Evita y Evita por supuesto le da lo que ella pide y entonces la señora en un llanto le dice pero señora, siendo que usted es tan buena cómo es tan injusta la vida que usted tiene un cáncer. Y ese fue el momento en el cual Evita se enteró insisto, el testimonio es del padre Hernán Benítez muy directo. Unos 20 días antes de su muerte me hizo llamar casi de madrugada. Al entrar a su cámara no me saludó sino que me dijo que otros me mientan no me extraña pero que usted me haya callado la verdad no puedo explicármelo. Usted sabía que tengo cáncer Usted sabía que es incurable Usted sabía que tengo los días contados Usted sabía que yo me muero y usted no ha tenido el coraje de decir que me muero No puedo comprenderlo. Me duele que usted sea un cobarde como los demás. Meses antes Evita había sido operada de una supuesta apendicitis creyendo que el cirujano era su médico personal el doctor Finoquieto. En realidad la operó el oncólogo norteamericano George Pack sin su conocimiento. Perón contribuyó al engaño condecorando al doctor Finoquieto por el éxito de esa operación. El presidente de la República y su esposa congratulan con visible emoción al director del policlínico Perón. Perón dijo el doctor Finoquieto roguemos para que ese gran amor que nos dan el general y Eva Perón no nos falte nunca y podamos tenerlo para siempre y roguemos también para que no nos falten nunca sus vidas preciosas. La causa más común de cáncer de cuyo uterino hoy es el papiloma virus humano. Por lo tanto a cualquier persona que hoy sufriera una mujer que sufriera esta enfermedad seguramente si es una persona que tiene una pareja estable se le hará a quien es su pareja un examen para descartar o confirmar que no tuviera el papiloma virus humano. Perón además tenía un antecedente. Su primer mujer por otra tizón había también muerto de cáncer de cuyo uterino. Por lo tanto la hipótesis de que Perón hubiera tenido el papiloma virus humano es total y absolutamente verosímil. La enfermedad fue muy humillante para Evita porque por supuesto la postró total y absolutamente es una enfermedad muy dolorosa es una enfermedad muy invalidante es una enfermedad además muy vergonzante. Evita vivía su enfermedad con carácter realmente vergonzante. de tanto es así que ella pedía que ante cada examen ginecológico le aplicaran anestesia general así que esto da una idea de cómo sufría ella de cómo veía afectado su pudor ante las circunstancias de que un médico tuviera que hacerle los exámenes genitales. Aunque Evita no supiera el alcance terminal de su enfermedad el dolor que no remitía y su intuición le hacían temer los peores presagios. Algo de eso anticipó en su discurso de despedida. Yo no quise ni quiero nada para mí mi gloria es que será siempre el estudo de Perón y la bandera de mi pueblo y aunque dejen el camino girones de mi vida yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Evita con los poderosos era terrible no era así con las enfermeras. Las enfermeras tienen un recuerdo de enorme afecto hacia Evita porque el trato que ella tenía con sus enfermeras era de un gran cariño. Un trato normal de mucho respeto una actitud admirable porque era una persona admirable en el sentido de que es sumamente agradecida y es una forma de pedir las cosas solicitarlas y bueno yo trataba lo mejor posible de comportarme correctamente ¿no es cierto? Era lo que correspondía por otra parte. Estoy emocionada. aceptaba lo que tenía eso se lo puedo garantizar aceptaba lo que tenía eso sí dijo un día soy tan chiquita para tanto dolor pero si Dios me lo manda esto es así. La señora Eva Perón el día 26 a las 3 de la madrugada que estaba en un sopor total se sienta en la cama de repente yo estaba sentadita al lado de ella la llevé al toalete la señora hizo una sensibilidad fisiológica quiso arreglarse ella en ese momento pero yo la sostenía permanentemente porque estaba muy débil luego vamos al lavabo se mira en un espejo enorme mientras se lavaba las manos y me dice falta poco ya y le digo sí señora falta poco para volver a la cama no querida falta poco para irme yo fueron sus últimas palabras la llevé a la habitación de nuevo la acosté la rompé bien y urgentemente fui a buscar al médico se durmió hasta el siguiente día o sea el día 26 que fallece a las 20 y 25 que yo observo la hora y se lo comunico al maestro Finochieto muere a las 20 y 25 del día 26 de julio murió pero con una placidez en su rostro una tranquilidad absoluta sin un estertor para nada como si fuera un sueño así quedó Eva Perón naturalmente yo le rezo todas las noches a Eva Perón es como si la viviera no sé es así es como con mi hermana lo mismo o con mi madre o mi padre pero con ella hay una fuerza especial no sé no podría explicarla pero Eva Perón es mi recuerdo eterno así se inicia el más extraordinario y sentido velatorio que recuerda la historia de la humanidad y aquí comienza el impresionante desfile de un pueblo destrozado de dolor y de lágrimas la muerte de Evita provoca entre los peronistas una desoladora sensación de orfandad y pesadumbre bajo la lluvia se forman colas kilométricas para acercarse a la capilla ardiente donde se producen constantes escenas de dolor ante el cadáver embalsamado de Evita los filios nacionales y de colectividades extranjeras anticiparon la profunda conmoción del sentimiento popular la gran ciudad se cubrió de Crespones la sede central de la Confederación General del Trabajo también expresó el dolor de 6 millones de trabajadores al cabo de 3 años los presagios de Evita se cumplen en un brutal bombardeo en la Plaza de Mayo 364 civiles resultan muertos y más de 800 heridos es el inicio de un golpe de estado que obliga a Perón a exiliarse la llamada Revolución Libertadora inicia un drástico programa para hacer desaparecer todo aquello que tenga que ver con Evita y con Perón incluyendo el Palacio Presidencial hasta el extremo de que citar sus nombres está penalizado pero el cadáver de Evita embalsamado e incorrupto por obra del doctor español Pedro Ara permanece en la sede de la CGT de Buenos Aires nadie sabe muy bien qué hacer con él mi familia es una familia católica y querían un entierro tradicional pero Evita era una figura nacional y Perón decide que se la embalsame porque así se hacía y se le diera honores de Estado en su entierro que duró 14 días y que movilizó a más de 2 millones de personas en la Argentina entonces bueno ese trabajo de Ara que dura 2 años cuando llega el golpe y raptan el cadáver los raptores estos militares tomaron el cadáver lo pararon sobre Brea le dieron trompadas le volaron la nariz tiene un puntazo en la frente bueno maltrataron su cuerpo quebraron sus rodillas y desquitaron en el cadáver la furia que tenían frente al gobierno de Perón tras el golpe de Estado el coronel Moriqueni secuestra el cadáver de la CGT y lo somete a diversas vejaciones su obsesión se convierte en necrofilia por el medio hay una cantidad de cosas que contribuyen a hablar de la maldición de Vita como el episodio de Mayor Arandía que le toca llevarla a su casa custodiarla en la baulera de su casa está obsesionado con que la van a venir a rescatar los sectores de la resistencia peronista que efectivamente seguían el trayecto del cadáver estamos hablando de raptores de un cadáver y él dormía a Arandía con una pistola a 9 milímetros bajo la almohada una noche se despierta Solesaltado ve una figura femenina caminando por delante de su cama vacía el cargador en su mujer embarazada de 9 meses soñando con Evita por una circunstancia fortuita que se da a partir de que Moriquén este personaje muy siniestro señor de la Ciénaga quiere decir el apellido traducido tenía en su despacho de la CIE Secretaría de Formaciones del Ejército el cadáver de Evita escondido en una especie de caja donde se contenían aparatos de radio que se usaron durante la Revolución Libertadora fortuitamente en un momento concurre a su despacho la joven María Luisa Benber que luego sería una gran directora de cine y él le muestra mirá lo que tengo acá la Eva esta chica sale espantada de ese lugar y ahí se decide a través de la Iglesia Católica lanzar un operativo de sacar del país los restos de Evita que van a terminar siendo enterrados en el cementerio mayor de Milán bajo el nombre falso María Magi de Magistris algo así como maestra de maestros en el año 71 se le devuelve el cuerpo a Perón el cuerpo va a permanecer en la residencia de Puerta de Hierro en el primer piso donde José López Rega secretario privado de Perón hacía ceremonias secretas mágicas tratando de pasar energía del cadáver de Evita al cuerpo de Isabel Perón tuve la oportunidad de entrevistar a un ambulanciero de una casa mortuoria que trasladó el cuerpo de Evita de Milán hasta Puerta de Hierro este señor contaba su experiencia él no sabía que estaba llevando Evita estaba llevando a María Magi y Magistris cuando cruzó la frontera de Bayona entrando por España fue rodeado por una cantidad de autos tuvo que detener el vehículo bajó gente que se arrodilló a rezar y él no entendía nada de qué se trataba hasta que ahí le contaron que estaba llevando a Evita y esa gente eran argentinos que fueron a recibir a la banderada de los humildes es decir que Evita estaba yendo nuevamente hacia España después de tantos años desde 1947 acá estaría el segundo viaje de Evita a España allí se decide hacer una restauración del cadáver entra un restaurador llamado Domingo Telechea y ya dicen los que conocieron a Evita que la Evita que quedó no era Evita como en la versión original aún después de muerta Evita inspiraba terror a los déspotas cuando Videla en el último golpe militar de la Argentina tenía que asumir el gobierno Isabel López Rega que eran los presidentes Isabel era la presidenta pero bueno López Rega actuaba de oficio Videla va a la residencia Olivos donde ellos tenían el cadáver de Evita si bien mi familia había reclamado poder darle cristiana sepultura Videla entra y tiene miedo de ese cadáver tiene miedo de ese cadáver cree que que los peronistas de la resistencia pueden venir y tomar ese cadáver como bandera le dicen a mi familia que hay que hacer una tumba de seguridad si quieren que les entreguen el cuerpo de Evita y en esa tumba que está a seis metros de profundidad dos pisos abajo en la recoleta hubo que hacer paredes de hormigón como si fueran antisísmicas para que bueno nadie pudiera usar el cuerpo como bandera la realidad es que le tenían miedo le tuvieron miedo viva y le tuvieron miedo muerta y le tienen miedo a la bandera que significa hasta hoy le tienen miedo todos aquellos que creen que la igualdad no es posible así como los sectores populares la aman y la siguen teniendo como algo de un respeto reverencial los sectores más reaccionarios de la Argentina siguen teniendo por eso un odio que todavía se mantiene a lo largo del tiempo me acuerdo un calendario del gremio de canillitas del año 52 ya Evita enferma y que el gremio decía Santa Evita estaba ella con una uriola y con una túnica y era Santa Evita en vida entonces esa Santa Evita es lo que nosotros llamamos un poco el mito blanco también está el mito negro que es el mito construido desde la oposición donde ella es la encarnación del demonio donde ella es una mujer que ejerció la prostitución donde no hay nada rescatable en toda su acción ni privada ni pública luego en la década del 70 esa Evita revolucionaria se encarnó como bandera y muchísimos compañeros entregaron hasta su vida por esa lucha por la lucha que ella encarnó de la revolución en paz que fue el primer peronismo del cambio social y ese es el mito rojo donde se decía todo el tiempo bueno si Evita viviera sería montonera cuando pensamos a Evita hoy sentimos que en su vida han transcurrido sobre ella varios mitos que se han construido por fuera pero Evita no fue un mito fue una realidad para la Argentina hay hombres o mujeres en la historia que nacen con un destino el mérito de Evita fue el de no haberle decido dicho que no a ese destino como muchos hombres y muchas mujeres que cuando ven el peligro del destino desertan y tratan de escapar de sus responsabilidades su corta vida fue intensa y polémica su actitud y su implicación social la convirtieron en la mujer más amada y también la más odiada de Argentina Evita si algo tenía particularmente una persona profundamente humana con todo lo que esto implica con una gran capacidad de amor y una gran capacidad de odio ella decía que se iba a vengar prolijamente y se vengó prolijamente de toda aquella gente y de aquellos sectores sociales que le habían hecho profundo daño durante su infancia nada de políticamente correcta y eso creo que es lo que nos gusta a los argentinos de Evita la incorrección la no perfección la de ser una más y que llegó al lugar donde tanta gente hubiera querido llegar la de faltar el respeto la insolencia su perseverancia su claridad y sobre todo sus acciones es la persona que más hizo por los desfavorecidos y los humillados los invisibles como decía ella de toda la historia argentina por eso seguimos hablando de ella en el año 2010 y seguiremos hablando seguramente durante muchísimos años Evita proyectó una sombra nítida y densa sobre Argentina amenazadora para algunos y protectora para otros sembró la semilla de su descontento social en un pueblo fértil y sediento de justicia su presencia sigue viva y su sombra sigue despertando sentimientos contrapuestos ¡Gracias! Gracias.